Bueno, he recibido una llamada del ingeniero Luis Mario Barzallo, en la que de parte del señor Presidente de la República ha destinado recursos al Ministerio de las Públicas, y en este primer cuatrimestre van a entrar muchas obras, en especial las que estuvieron postergadas como de emergencia que se dieron el año pasado, por ejemplo a Santa Isabel ya les apoyaron con los valores que requería todo el problema de Chantaco, yo tuve la oportunidad de hablar también con el señor Presidente, personalmente le di un oficio, hubo un compromiso de él, y parece que a estas alturas me alegro por Girón, créame, me alegro por Girón, igual he hablado ahora con el señor Ministro de Obras Públicas, me ha dado la palabra que el Presidente va a cumplir, le hemos entregado ya los estudios totales del puente, que es un millón seiscientos más o menos, ese es el valor que cuesta, entonces hay el compromiso del señor Ingeniero Luis Mario Barzallo, el compromiso del Ministerio de Obras Públicas en la persona del señor Ministro, y ya pues a buena hora, confiemos, y si nos han dado la palabra, más bien invitar a la población que estemos atentos, y si mañana van a decir que no, pues carambas, no se puede jugar con Girón, en ese sentido, y si esto se diera, créame que es un alivio enorme para las arcas fiscales del municipio, simplemente pagar millón seiscientos a diez años, imagínense anualmente cuánto es, entonces si este Ministerio nos da haciendo, sería una maravilla, sería una maravilla de tener el municipio, la nueva Administración tendría una buena liquidez para seguir haciendo lo que corresponde en actividades de obras para Girón. Pero al momento, ¿es solo oferta de palabra o existe algún compromiso de documento? Está entregado nuestros estudios, está entregado nuestra solicitud, está firmado el acta de recepción, tengo grabado el compromiso del señor Ministro en que se va a hacer esta obra. No creo que a esta altura el señor Presidente de la República va a mandar a su ministro, a su subsecretario, a mentir que van a hacer, créame que sería muy grave, muy grave para él, porque esto sería una noticia de burla a nivel nacional, que no lo vamos a parar de reclamar, porque también creo que sí va a ser viable el presupuesto del Estado del año anterior, solo gastaron el 30%, es decir, hay inmensos recursos que el Estado no ha gastado, además de eso nos ha informado que va a haber otros recursos más para mejorar la vía, yo confío en Colago, pero si a Girón le han pedido, y yo como alcalde, entregado los estudios que tanta falta nos hacen para que se haga este puente, no vamos a permitir una burla. Y por eso yo, primero Dios, y luego confío en la buena voluntad del Presidente de la República, del ministro y de nuestro amigo Luis Mario Barzallo que va a ser considerado esta obra.